¿Qué es la sección de subwoofer? El conector de entrada XLR Combo que nos sirve para recibir XLR Canon, TRS Plug Stereo para recibir señal balanceada o Plug Mono TS El control de volumen, tenemos una perilla que nos indica que es de crossover, este detalle está bastante interesante Nos trae un indicador que va desde 80 Hz hasta 120 Hz Nosotros según la caja que usemos en la parte de medios agudos o el tipo de ajuste de crossover que necesitemos Para acoplar con cualquier otra marca, no necesariamente ustedes tienen que comprar este subwoofer para trabajar con sus medios agudos Sería lo ideal para que tenga coherencia y sea uniforme el sonido de lo que ustedes están trabajando Pero vamos, esta dualidad de poder ajustar el corte desde un punto a otro pasando por toda esta gama de frecuencias Nos permite trabajar con varios formatos de bocinas diferentes que pueden ser de la misma marca o de otras marcas Esto es una funcionalidad que muy pocos bafles tienen dentro de estas categorías de trabajo y de precio Bueno, aparte tenemos un procesador de maximización de bajos o de crecimiento de la zona de baja frecuencia De la parte que tiene que ver más de poco en la parte sónica o un poco más en la parte del aire De la parte sensible de los graves, lo que le llamamos los graves psicológicos Hay un procesador legendario de PIVI que se llama el COSMOS Que es un maximizador de bajos que normalmente se colocaba en los módulos de racks Para poder lograr esta presencia o este punch en bajos Bueno, este equipo incluye un procesador COSMOS que varía solamente la sensibilidad de la zona de baja frecuencia Luego, tenemos nosotros los puertos de salida Son tres puertos de salida en XLR solamente, conector Canon Tenemos dos que dice High Pass Filter ¿Esto qué significa? Que según nosotros pongamos el punto del corte del crossover La señal restante se va a puentear al satélite medio agudo Por eso decía que puede trabajar con su propia línea O puede trabajar con cualquier otro producto de cualquier otra marca O sea, esto es un perfecto complemento de trabajo Si ustedes requieren de un subwoofer de muy buena capacidad De muy buen tamaño en cuanto a lo compacto Este en 15 pulgadas A pesar de que es 15 pulgadas Tiene una pegada y un tono muy muy bueno Tiene bastante punch en la zona audible Y el registro de frecuencia es bastante cálido Entonces, si nosotros tenemos aparte la opción de escoger la frecuencia de corte Yo tengo la opción de sacar la señal que resta de medio agudo A puente, ya sea a otro amplificador o a un bafle autoamplificado Y si nosotros necesitamos otro tipo de proceso O solamente puentear la señal tal cual estamos enviando Con todas sus características Tiene un puente en true El true significa que pasa la señal al 100% High pass filter pasa lo que resta del corte de medios agudos Esto funciona en ambas cajas Quiero hacer mención de algo en específico El 15 pulgadas es algo que a mí me sorprende mucho Porque lo hemos puesto a trabajar ya con algunas otras cajas Hay otra línea de PIVI que se llama DPE Que trae un doble 15 pulgadas a 800 watts Es algo impresionante lo que suena esa caja El nivel de potencia que tiene Y por cuestiones de transporte Y de la disposición del lugar donde tuvimos que trabajar Este de 15 pulgadas Nos otorgó una solución Que no pudimos dar crédito a lo que obtuvimos ¿Por qué? Porque nos dio facilidad de transporte Nos dio muy buen punch Y se pudo poner al tú por tú con cajas Que teóricamente estaban un poco más arriba En cuanto a especificaciones de lo que nos puede dar esta caja O sea es una caja bastante bastante sobresaliente Y si quieren ese registro de frecuencia Robusto, cálido, bastante bastante profundo Pues el 18 pulgadas es perfecto para cualquier tipo de trabajo Que ustedes tengan en esta necesidad Les reitero, puede trabajar perfecto con DJ Pueden trabajar muy muy bien Con equipos de PA pequeños o compactos Ya sea para salones de fiesta Salones de bares Que puedan trabajar con música viva Cualquier tipo de aplicación De formato pequeño o mediano Están perfectos Es una pareja bastante bastante buena De mi parte es todo Mi nombre es César Cortés Especialista en audio Esta fue la línea DM Dark Mother de Pibi Questo archips Te retrouver Yo te he convertido Que�� Y